En 1.5 kilómetros, llegarás Bueno chicos, andamos en busca de un parque De un parque, aquí en Ciudad Delgado De la youtuber salvadoreña, ¿Quién será ella? Lo vamos a averiguar ahorita, así que Andamos en busca de este mural Quédate hasta el final de este video Cuando ando a Ciudad Delgado Plantan aquí con este Matan tiris ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, llegamos Llegamos, llegamos Voy a subir aquí Bueno, saluditos chicos Como les dije, andamos por Ciudad Delgado Y en busca del mural Donde está el nombre de la youtuber salvadoreña Esto fue gracias a Jay y a TNT Y también el chico que andaba con ellos Que hasta me olvido el nombre como les decía Así que ahorita vamos a ver Llegamos chicos Llegamos donde anoche Estuvo Jay y TNT Pintando Así que, veamos Así que, veamos Bueno chicos, miren Aquí está Miren, miren Qué chula Aquí está el gallo Ve Miren ahí está el gallo De Jay que lo hizo anoche Miren qué bonito Yo, bichos Yo, solo las pinturas de TNT Las he visto en el centro histórico Y hasta hoy que estoy viendo Este, aquí Pero miren Miren, miren, miren Miren, miren Aquí Vean ahí como se ve Aquí está El nombre de la youtuber salvadoreña Ahí está El día de anoche Como les digo Estuvo Jay y TNT aquí Pintando En el vivo se ve diferente Como aquí Así como yo lo estoy viendo Te veas, le digo Que bien diferente Miren qué bonito Jay Ahí está la firma Wow Y el de la youtuber salvadoreña Wow Este es el que nos hizo reír A nosotras anoche Este es el de Stephanie Tiffany, apa Ya ni sé ni qué dice Este, que, este Pero miren el gallo Wow Sí, están bonitos Yo tenía que venir aquí A vernos Esto está en Ciudad Delgado Miren Ciudad Delgado Así que Bueno chicos Llegamos Como les dijimos Llegamos Esto es gracias A Jay Y a TNT Y también al chico Que andaba con ellos Como les digo Se me olvidó Como les decían Pero de verdad Gracias Gracias Por ese Por este mural Aquí quedaron todos Miren Quedaron todos Los que estábamos Este, pidiéndolos anoche Así que Gracias Jay Gracias TNT Por este bonito mural Así que Vamos a seguir Observándolo Un poquito más Chau 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 Música Como se mira de bonito, así que gracias por habernos acompañado, creo que se quieren parquear por eso no podemos grabar mucho tiempo aquí, así que fue solo un ratito Bueno, nos vamos, como que se quieren parquear ahí, entonces por eso nos retiramos Nosotros ya no pudimos seguir grabando Pasaje es el que está en el mural de TNT en este pasaje Ustedes se vienen aquí, cabal a este como parquecito o algo así, no sé qué es lo que está aquí Miren Y bajan por este lado y ya lo van a encontrar Bueno, aquí les vamos a enseñar nuevamente Aquí vamos Y aquí les vamos a enseñar dónde es que está aquí Te vienes por este lado y ya solo Te vas aquí, ¿verdad? Cabal, ahí se parca el señor Bueno, entonces hemos llegado hasta el final de este video Bueno chicos, hemos llegado hasta el final de este video Miren, no nos pudimos quedar más tiempo porque se quería parquear ahí Quizás de ahí son ellos Entonces rapidito hicimos las tomas Y nos subimos al carro Pero de verdad quedaron bien bonitos Bien bonitos Este es mi primer mural Bueno, mi nombre en un mural Así que están bien bonitos Así que gracias ahí a Jay A TNT Y como les digo al chico que se me olvidó como les decía Así que nos vemos en un próximo video Bye Salud